Como ustedes saben, en el grupo de trabajo la idea de crearlo es que logremos acuerdos con respecto a temas fundamentales. Nosotros hemos insistido en que estas reuniones tienen que ser abiertas al público, a los medios, pero ha habido mucha oposición. Y vemos que eso no debe ser lo correcto. Sin embargo, el asunto también es que el día de ayer discutimos los puntos que la comisión, más bien que la presidencia de la comisión había propuesto y no hubo consenso en ninguno de los puntos. En algunos puntos es muy grave porque no tienen argumentos para decir que no se debe hacer. Ellos argumentan que se corre el riesgo de retrasar una ley tan importante, pero coincidimos con ello, pero no hay por qué hacer las cosas mal. Pues realmente la ley federal ya debería estar funcionando, pero por diversas situaciones no se ha podido. Y además, esta minuta, en este caso, tiene errores muy graves y como cámara revisora no nos podemos dar el lujo de avalar errores tan graves como por ejemplo el que se le quiten los derechos a los trabajadores en uno de los artículos, en el artículo 23 por ejemplo, donde claramente se les pasa otro régimen de que la constitución marca deberían estar en el apartado B y luego los mandan en el artículo 23 al apartado B, pero a la fracción 14, donde los ponen como trabajadores de confianza. Entonces ese punto es muy grave, no hay que avalar algo que está afectando a la ciudadanía, a los trabajadores, pero más arriba hay otra cuestión que también ayer se discutió mucho, fue el tema más, digamos que nos llevó más tiempo, sobre todo porque no hay argumento, el tema de las empresas productivas, filiales y subsidiarias. Seguimos insistiendo que aquí hay detrás el interés muy claro de proteger a estas empresas, de no dejar que avance la transparencia en el tema de Pemex y CPE, donde sabemos y tenemos conocimiento de actos de corrupción, de asuntos de opacidad en los recursos. Entonces no podemos permitir que en esta ley, donde deberíamos establecer y dejar en específico, no se haga. Ayer estuvo presente un equipo técnico del Instituto Nacional de Acceso Nacional de Acceso a la Información y ellos decían que han tenido problemas con dictámenes que han tenido problemas con dictámenes, porque no están claros los criterios para la transparencia en estas empresas. Ayer el INAI frente a los diputados lo dijo y aún así no se quiere aprobar. Bueno, el asunto es que también ayer terminando la reunión no hubo consenso de cuándo se llevará a la comisión esta minuta o el dictamen, no hubo un consenso, es realmente eso. Lo que sí sabemos es que como siempre el PRI quiere pasarla en sus términos y además no solamente eso, tratando de violar el reglamento. Ellos quieren el día de hoy poner la discusión en la comisión, hoy tenemos reunión de comisión, pero no para ese tema. Al menos convocamos para otros temas y no para eso. Lo que nosotros estamos proponiendo para discutir este tema es que si ya no hay consenso y con el fin de que avance este tema, cumplir con el reglamento, circular el predictamen con el aire limpio, sin los cambios, como ya se discutió y hacer la discusión dentro de la comisión que es lo que debe proceder. No creemos correcto que hoy lo pongan a disposición, que esa es la intención del PRI, eso sí lo manifestaron ayer y eso no estamos de acuerdo nosotros y se lo dijimos ayer que no se tiene que violentar el reglamento para aprobar algo tan importante y que sí se puede hacer. Proponemos que la siguiente semana se haga lo más rápido posible para que tengamos la ley de transparencia, para que no digan que nosotros estamos tratando de frenarla, que no es la realidad. Nosotros estamos tratando de que se hagan las cosas bien, no de frenar el tema de transparencia. ¿Quién hizo este presupuesto? ¿Quién hizo este presupuesto? Pues es una propuesta del PRI que mandaron, pero es una propuesta sin cambios, sin hacerle nada a la minuta. ¿Cuáles son los temas que siguen atorando? ¿Cómo se discute este dictamen? Estos 13 puntos no hubo consenso. No hubo consenso. ¿Cuáles son? Menciónanos alguna. Ya mencioné el de las empresas filiales, de Pemex y CFE, el tema de los trabajadores, que ya mencioné, y el tema de las asociaciones público-privadas. Son temas que nos llevaron a un mayor debate, Hugo, y no se llegó a ningún acuerdo. ¿Es solo el PRI el que está poniendo oposición? Bueno, pues este, el PAN también posicionó que no va a aceptar cambios. Tal vez ellos dicen que la ley como está, está muy bien. Bueno, esa es su perspectiva, pero nosotros seguimos insistiendo de que hay que hacerle los cambios para que tengamos una ley muy a la altura y sobre todo que el INAI ya no tenga problemas. Ahorita el INAI tiene problemas porque la ley general no deja clara muchas cosas y en la ley federal ellos están pidiendo que se dejen claro. Por ejemplo, ellos ahorita están en una situación de litigio en la Suprema Corte por temas donde los sujetos obligados se han amparado contra solicitudes de información. Entonces, si el INAI no tiene las herramientas, entonces vamos a seguir como estamos. O sea, viviendo en los tribunales, litigando cosas que debe ser un derecho de los ciudadanos. ¿Hay riesgo de que se mayoricie entonces y no se pueda aprobar? Sí, el riesgo está. Nosotros vemos que esa es la intención clara, muy clara. Ellos no lo quieren decir ni lo van a decir porque siempre tratan de aguardar las apariencias, pero es la verdad. Ese es el asunto. ¿Podría la responsabilidad de Moldeado y Moldeado consumar nuestra intención? Al menos es la intención de ayer. Y esperamos, seguimos. Nosotros ahorita estamos tratando de que no pase. ¿Pero usted como presidente podría impedir que eso se sea? Bueno, nosotros ya hicimos una convocatoria, pero finalmente el pleno es el que decide. El pleno va a decir por mayoría y si el PRI y el PAN se ponen de acuerdo para que la saquen hoy, pues saldrá. Pero como nosotros ya fijamos nuestra posición, de que eso violenta el reglamento. Y no tenemos. El reglamento marca que para un dictamen se tiene que circular durante cinco días a los diputados. Incluso es un derecho de los diputados tener el dictamen durante cinco días antes. O sea, no solamente estamos violentando el reglamento, sino un derecho de los diputados. Y sería terrible que los diputados renuncien a ese derecho nada más por un capricho. Yo creo que si hoy lo intentan, que nosotros haremos el debate hoy. Así es lo que vamos a hacer. ¿Ustedes la intención sería que lo aprueben hoy en comisión por imposición, como dice usted, y que mañana pudiera al pleno? ¿Esa es la idea que tiene la mayoría de la decisión? Pues, al menos la intención ayer en el grupo de trabajo era esa. Que se discutiera hoy. Nosotros nos opusimos, no hubo consenso. Y esperamos que si no hubo consenso y no hay acuerdo, pues se respete que la presidencia haga su función. Porque la función de la presidencia es llevar el orden de la comisión. Y el orden es ese. Circular un predictamen cinco días y llevar a cabo la discusión en la comisión. Y es lo que nosotros esperamos. ¿Usted está dispuesto a tener un dictamen en términos? Igual que como vino la minuta del tribunal. Bueno, nosotros vamos a circular un dictamen con un acuerdo. Tiene que haber un acuerdo. Y hasta ayer no hubo acuerdo. Entonces, si hay un acuerdo hoy de que vaya, digamos, en sus términos, pues nosotros tenemos que cumplir la función de circular el dictamen. Y lo vamos a hacer. No vamos a tratar de retrasar el tema. Si hay imposición, diputado, ¿usted se excusaría, dejaría los trabajos en manos, no sé, de los secretarios de la comisión para que ellos... No, no, nosotros no vamos a renunciar al derecho que tenemos de llevar a cabo la tarea que tenemos. No, no, no vamos a renunciar a eso. Y lo que sí, pues vamos a dejar claras las cosas, ¿no? Bueno, ¿quién realmente quiere hacer las cosas violando el reglamento y quién las hace recatando las leyes, no? Entonces, ahí va a quedar un montón. ¿En el grupo de trabajo, qué partido se manifestaron por aprobarlos y modificarlos? ¿Quiénes presentaron su caso de modificación? Bueno, ayer estuvo presente el partido de Nueva Alianza, estuvo presente el PAN, el PSAT, el PRI, Movimiento Ciudadano Moreno, y no asistieron ni PRD, ni encuentros sociales. Digamos, el verde, que es el otro que asistió, el PRI, Verde, PAN, Nueva Alianza estaban a favor de no hacerle cambios, y Moreno y el Movimiento Ciudadano proponían que se hagan los cambios. Incluso el Movimiento Ciudadano presentó sus propuestas también, que fueron cinco propuestas, y las incluimos dentro de las propuestas que se iban a discutir ayer, y fuimos los únicos que apoyamos que vaya con cambios. Pero, sin embargo, ahí no se aprobó nada. El grupo de trabajo era para llegar a acuerdos, y no hubo acuerdos. Eso es lo único que salió ayer de la Comunidad. No hay acuerdos, no hay consenso, y seguimos tratando de buscar, ahorita un consenso de cómo va a discutirse esta ley. ¡Buen Provencia! ¡Buen Provencia! ¡Buen Provencia! ¡Gracias!